Soy María de la Luz Badorihuela, soy del Estado de México. Yo decidí ser trabajadora del hogar porque en otros espacios, en otros trabajos, me discriminaban por el hecho de tener un hijo. Me sentí acusada de robo, de que se habían perdido 5 mil colones, que es un aproximado de 10 dólares, y se me hacía culpable de que yo los había tomado. Sabemos a la hora que nos levantamos, pero no a la hora que nos acostamos. Nuestro trabajo no es indigno, sino las condiciones laborales son las indignas. Cuando estaba encerrada en esta casa, escuché un programa de radio que había un lugar para las trabajadoras del hogar donde contaban nuestras experiencias, que no era la única que yo traía esta situación de discriminación. A mí me llevó a involucrarme a esta lucha, el darme cuenta que éramos demasiado maltratadas, muy discriminadas por ser trabajadoras, por ser migrantes y por ser mujeres. Hemos venido en la lucha para que la reforma al Código del Trabajo se estableciera a favor de las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar. Todos estos beneficios igual nos benefician tanto a nacionales como a migrantes. Hay una gran falta de derecho para nuestras compañeras trabajadoras, como en el caso de México. En algunos países de Latinoamérica, como son Uruguay, Jamaica y Costa Rica, se ha ratificado el Convenio 189. Queremos que el gobierno mexicano los tome como ejemplos para su ratificación y su aplicación. El corazón es grande y cuando la opción la hacemos desde todo nuestro ser, podemos lograr el objetivo. ¡Juntas podemos, mujeres! ¡Juntas podemos! Unidas y organizadas, seremos respetadas.